Bien, este es un bienvenido. Este es un programa en vivo, así es que aquí pasa de todo. Queremos agradecer a nuestros fieles auditores a través de Radio Sago y Osorno FM y por supuesto también a aquellas personas que nos siguen lunes a lunes a través de Inet Televisión, el canal Amigo, la señal amiga. Gracias una vez más. Estamos en vivo, fíjese. Y le voy a señalar la hora, justamente son las 22 horas con 30 minutos. ¿Estoy en lo correcto, Raúl? ¿Usted está en lo correcto? Está un poquito adelantado, pero está bien. Estoy un poquito adelantado, pero estamos en vivo. Tres minutos. Ya me dice mi director, César Delgado, que son las 22.26. Bueno, todos los lunes abordamos temas de la actualidad, hablamos un poco de política, de salud. Hemos traído a muchos invitados y la verdad es que nos sentimos orgullosos de poder contribuir a través de este programa al desarrollo de la comuna, a poder socializar algunos temas que son de la contingencia y ese es justamente el objetivo de Actualidad y Política. Hoy día no está con nosotros, como usted lo ve, estoy yo una vez más, nuestro colega periodista, Marcelo Cifuentes, quien se encuentra participando junto a su familia de algunas actividades no propias de su profesión. También es león, así es que creo, por lo que sé, hoy día se está comiendo otro cordero ahí con los leones celebrando, seguramente el Día Internacional de la Mujer. Y antes de comenzar y saludar a nuestro panelista y por supuesto a nuestros invitados, yo quisiera enviar un saludo cariñoso a todas nuestras amigas mujeres en motivo de ese celebrado recientemente el Día Internacional de la Mujer. Creo que la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado, este mundo globalizado hoy día tiene a las mujeres líderes con un rol importante en la sociedad. Las mujeres en Chile también han sido muy importantes a través de su historia, son aquellas que han levantado banderas, son aquellas que han salido a las calles a tocar la cacerola, son aquellas que están en todas partes, sin duda alguna, en la sociedad. ¿Peleando con el guanaco? También, ahí están. Hoy día la mujer está en una posición muy, muy relevante y que bueno es que existan, así es que nuestro saludo cordial para cada una de ellas. Nuestro panelista estable, arquitecto, opinólogo, gran amigo también, por supuesto. Opinólogo político, porque de hecho el tema no opinó. No, sí también, se defiende. Don Raúl Ilarregui, bienvenido. Muy buenas noches Andrés, muy buenas noches, estimados televidentes, estimados auditores, amigos, seguidores de este programa. Encantado de estar acá, es una semana expectante, mañana es un día histórico, como cada cuatro años, cambio de mando en la presidencia de nuestro país, de nuestras autoridades elegidas democráticamente, va a haber un gran acto, espero que no tiemble, que recordemos que el último cambio de mando fue con temblor incluido. Y bueno, tenemos notables invitados hoy en día en la noche y queremos conversar con ellos de un tema que es muy sensible, es educación. Y bueno, lo dejo a usted para que nos presente. Bueno, algo también señalaba nuestro amigo arquitecto y panelista de este espacio, es que el día de mañana es un día histórico, un país republicano como este, no se procede al cambio de mando. Por primera vez en la historia de Chile, también decirlo, una mujer ese tiene que responder, de acuerdo, cierto, a la ley, a la entrega de la banda, que correspondería a la presidenta del Senado, en este caso, doña Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, le debe entregar, no hacer cumplir la ley y hacer ya presidenta a Michelle Bachelet, otra hija de un militar. Así es que va a ser un día histórico. Hay revuelo también por la presencia o la, digamos, el anuncio de la presencia de Maduro. Ahí lo vamos a comentar más tarde después de este panel de estos invitados que tenemos el día de hoy. Creemos y así creo que la gran mayoría de los chinos piensa que el Estado de Chile, no los gobiernos, el Estado de Chile tiene una dura pendiente con nuestros profesores, con la educación en general, principalmente con los forjadores, con los formadores, con aquellos maestros de la educación, normalistas y después universitarios, que han dado su vida entera a muchos de ellos por la educación de nuestro país, por tratar de hacer una educación justa, equilibrada y, por supuesto, una educación de calidad. Es el esfuerzo que hace cada día, no me cabe la menor duda, nuestros docentes, nuestros profesores. Hoy día hemos querido invitar a hacer un espacio especial, un programa especial, con dos educadores todavía, me refiero a Ana María Vázquez. ¿Ana María? Ana Nova. Ana Nova. Anita. Ana Vázquez, ella es, fue docente, tiene 72 años, docente, 35 años de servicio a la educación de la Escuela Modelo, fue su última pasada como directora de esta importante escuela, la 536. Y también nos acompaña don Eduardo Cortés Venegas por la Madre, 76 años, 41 años de servicio a la educación, jubilados ambos. Pero antes de ir al tema que nos convoca, quisiera también que junto a mi colega acá podamos compartir un poco, hablar un poco de educación, lo que es la educación hoy en día y lo que era antes. Pero también decir, cuando yo decía que el Estado tiene una deuda pendiente con los educadores, con la educación en general, es que creo que en su tiempo quizás fue una buena idea de municipalizar la educación. Pero los tiempos han cambiado y este tema del que hoy día vamos a comentar con nuestros profesores que están invitados, indudablemente que es un tema de arrastre. Si la educación no fuera municipalizada, indudablemente que el Estado salía a cargo justamente del tema que a ellos les afecta, que es una indemnización por concepto, no, de salida de la educación. Pero una pasada por lo demás quería hacer, ahí lo escuchaba antes de cámara, escuchaba a nuestro panelista conversando con don Eduardo de algunos profesores que han pasado y que fueron quizás también, que conocieron, cierto, un profesor suyo, que lo instó a seguir la carrera de arquitectura y parece que le hizo caso. ¿Cómo es eso? Cuéntenos un poco. Bueno, una bonita anécdota. Yo tuve la suerte de tener como profesor, primero en el Colegio Francés y luego en el Liceo de Río Negro, a don Mario Montes, ¿no es cierto? Mario Montes Martel. Don Mario Montes, que fue rector del Liceo de Río Negro y era profesor de artes plásticas en el Colegio Francés. Y él en una tarea que nos da cuando estábamos en séptimo, octavo básico, me dice a mí, bien y la rey, bueno su trabajo que nos había hecho hacer una casita con cartones y qué sé yo, una distribución ahí con un techito, tipo una maqueta en el fondo, muy básica. Y dijo, usted debería estudiar arquitectura y la rey, tiene condiciones para estudiar arquitectura. Cuando yo estaba en octavo año, bueno, mi querido profesor Montes, donde quiera que usted esté hoy día en el cielo, en las estrellas, donde se encuentre, sepa que sí que hizo consejo de estudiar arquitectura y he sido muy feliz con mi profesión. Así que, una anécdota muy bonita que lo comentábamos recién con don Eduardo, que usted lo conoció, ¿verdad? Mucho, bastante. Que nos podría contar un poco de él. Bueno, él amaba el arte, la pintura, era un pintor por excelencia. Tomaba un pincel, dibujaba lo que le pidiera. Tenía una rapidez enorme para pintar y buen gusto para pintar paisajes, todo tipo de paisajes, árboles, flores. ¿Y usted trabajó con él en un mismo colegio? Trabajé con él en el Liceo de Río Negro. En el Liceo de Río Negro, cuando él lo formó. Claro, cuando él lo formó, porque no había profesor en Río Negro y nadie quería ir a Río Negro a trabajar porque no había locomoción. Claro, ya. Y después, él me dijo, mira, ándate ya, necesito profesor normalista, estoy autorizado para trabajar con profesor normalista. Ya, me fui. Y don Luis Urzúa Romero, alcalde, era alcalde ya, él facilitaba un camión y nos iba a buscar al cruce. Claro. Ustedes viajaban en Barmon. Claro, en Barmon. En Barmon. En Barmon. Y don Mario, además, era músico. Músico, excelente músico. ¿Era de profesión músico? Profesión músico. Ya. Tenía en su casa 15 o 20 instrumentos musicales. Ya. Él tocaba cualquier instrumento. Ya. Fue el primer director de coros que hubo unos sonros. Don Mario Montes Martel. Mario Montes Martel. ¿Crees que él está vivo? No. Falleció. Ah, falleció. La historia. Y era compañero comunista. Ah, ya me acuerdo. Ah, la verdad. ¿Cierto? Era del Partido Comunista. El Partido Comunista. Y hijos de él, parece que... Fueron los que hicieron el toro que está en la plaza. Ya. Ah, ya, ya. Claro. ¿Escultores? Escultores. Ah, ¿son artistas los hijos de Mario? Claro, son artistas. Ya. Claro, uno o dos, parece que son artistas. Ya. Mire, ese buen detalle, buen dato, el del toro, el que está. El toro, el toro. ¿No las bequitas que están acá abajo? No. Ah, no. No. Bueno, está muy grande. Estas son muy grandes. Bueno, señora, antes de ir, saludamos también a doña Ana Vázquez, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida también. Gracias. ¿Usted va a ser Dina Ana? Yo soy de... Nací en Purranque, pero estudié en Puerto Montt. Ah, ya. En el Instituto Comercial de Puerto Montt. Y vino a trabajar. Y después me entré a la universidad, después que terminé, fui secretaria administrativa. Ya. O sea, Comercial de Puerto Montt. Antes eran siete años. Ya. Estudié siete años en Puerto Montt. Y después di la prueba y entré a la universidad como profesor. ¿A la universidad de Chile? De Chile. Ese tiempo era una universidad. ¿Se dio Osorno? Se dio Osorno. Ya. ¿Y aquí se tituló? Aquí me titulé. Ya. Sí. ¿Y después siguió ejerciendo por distintos? Después trabajé en Kiwi nueve años. Y después me trasladé a Osorno y llegué a la Escuela Modelo de Rahuasalto. Y ahí estuve 27 años. ¿35 años de servicio de la educación? ¿27 años en Rahuasalto? Sí. ¿27 en Rahuasalto, en la Modelo? ¿Saben parte de su...? Sí. ¿Le querían cerrar esa escuela? Sí, pues peleamos para que nos acerraran. Oiga, Ana, ¿cuál es su visión hoy día en que los estudiantes se han empoderado tanto de la educación y están, por así decirlo, poniendo la música para que las autoridades, el gobierno, los profesores, todos bailemos la música que están poniendo los estudiantes y usted ve la música que ponen. Claro. Con los paros, marchas y también con sus resultados académicos. Claro. ¿Cuál es su visión con la experiencia que usted tiene? Yo pienso que, no sé, no sé qué pasó en realidad con la educación, porque antes nosotros íbamos al colegio y usted sabe que llegaba con su uniforme, tenía que llegar a la hora y no pasaba nada. O sea, usted tenía que responder nomás. Pero ahora, no, el niño hay que darle tantas facilidades que ahí como que pierden un poco su norte los chicos. El sentido de responsabilidad. De responsabilidad. Porque parece que cuando uno, ahora tanta flexibilidad, los alumnos no ven, porque cuando uno es así, los chicos responden. Pero cuando se ve tanta flexibilidad que los derechos del niño, pues se parece que no se aprovechan un poquito. Usted sabe cómo está la juventud, con uno que hay, al tiro se dispersan y empiezan todos con la misma situación. Y esto de que hoy día existen tantos medios para educarse como la misma internet, los computadores, que están al alcance de casi todas las familias hoy día, ¿ha influido positivamente o ha influido negativamente, cree usted, en la formación? Bueno, eso depende del hogar también y depende de la escuela. Nosotros en la escuela teníamos la sala de computación, nosotros hicimos un proyecto con los colegas y ganamos aquí a la Universidad de Los Lagos y nos dieron un curso para todos los profesores. Todos aprendimos computación, porque de primera no teníamos idea. Claro. Así que... Ah, ya, algo nuevo para ustedes también. Claro, tuvimos dos años haciendo el curso de computación. Así que todos los profesores tenían dos horas semanales, iban con sus cursos a sala y ahí pasaban las materias, historias, lenguajes. Y esta responsabilidad que se les dio a los municipios, usted que la vivió antes, hoy día la vive después. ¿Cómo considera que ha sido este proceso o este método en donde los municipios se hicieron cargo? No bueno, no bueno. Pero también ha habido un nuevo sistema que es la educación privada que ha crecido enormemente a través de los colegios... Claro, claro, es que como ahí ponen, como le dijeran, es que el problema también de la municipalidad es que no tiene, como le dijeran, un conjunto de profesores preparados para ciertas cosas. Llega a la escuela, por ejemplo, un profesor que en el otro lado y el profesor le dice ¿usted haga educación física? No, yo no. Haga lenguaje, no, artes plásticas, entonces no hay gente que digamos que vaya... Especialista. Especialista, claro. Esa fue tanta especialización porque antes un profesor, usted hacía clases de primero a octavo sin problema, un normalista. Eran todos juntos incluso. Claro. En el campo eran todos los cursos simultáneos. Yo estudié el primer año en la básica del campo en donde había de primero a séptimo. Claro. En un mismo curso. Claro, yo trabajé en Yanquígua, en la escuela 11, y ahí digamos, teníamos gente campesina y todo, pero uno tenía que ser... ¿Pero a qué usted le da más responsabilidad a la administración de los municipios que no ha funcionado? ¿O qué es lo que no ha funcionado con este modelo municipal, cree usted? Parece que la administración, porque a veces manda, como se dice, al compadre del colegio nomás y no a las personas que realmente vayan comprometidas. La idoneidad de los cargos. Entonces mandan gente por aquí, los trasladan mucho también. Sí, yo justamente, bueno, haciendo un poco de memoria, hay cosas que cumplieron su vida útil, a mi parecer. Sí, yo creo que sí. El tema de la educación municipalizada cumplió su vida útil, el tema de las AFP cumplió su vida útil. Ah, no me da nada. Yo creo que hoy día hay que pensar, bueno, y ese es uno de los compromisos que ha hecho la actual presidenta Michelle Bachelet, y esperamos que cumpla, es justamente devolver la educación municipalizada, devolvérsela al ministerio. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? No tenemos idea, tendrán la clave, ojalá que se cumpla. Pero ustedes ya cumplieron también su rol de docentes, son jubilados, y hoy día, bueno, jubilaron a través de la ley 20.158, esa ley que les permitía a ustedes tener una indemnización. Era una renuncia contra una indemnización. Le ofrecían la renuncia a una jubilación anticipada con un bono. Efectivamente. Pero a pesar, aparte del bono, por la ley 19.070. Explíquenos eso, por favor. Nosotros, los que estábamos en el 90, pero con la ley, estatuto docente, tenemos derecho de la ley 19.070 a la indemnización por año de servicio. Y eso, nosotros, fue el único servicio que nos pagó, la educación, porque todos los otros servicios, que la gente que jubiló en los otros servicios, les dieron el bono y les dieron la indemnización. Y nosotros también, por la ley 19.070, tenemos derecho. Y entonces, los alcaldes, cuando les dieron la, llegó el dictamen de Contraloría, que es el 2444, parece, de 2000, ellos apelaron. Apelaron a Contraloría. Para no pagar. Para no pagar. Correcto. Pero Contraloría, y sacó otro dictamen, el 2008, rectificando. Y rectifica y clarifica que los que reclamaron antes del 8 de febrero de 2011, tienen derecho. Pero del 28 de febrero para adelante, otro sistema. Los profesores sí les pagan, parece una indemnización, los que salen después de esa fecha. Y nosotros todos reclamamos antes. Algunos hicieron demanda, pero desistieron. Desistieron de la demanda. Y eso quedó nulo. Pero el alcalde dice que demandaron y eso lo tienen en otro grupo. Pero nosotros somos 39 y que no hicimos nada. Y por eso nos atrevimos, o sea, administrativamente. Pero como no pasaba nada. Porque teníamos una abogada, pero se enfermó. Así que nosotros dijimos, bueno. Y empezamos a escribir a Contraloría y nos contestaron que nos correspondía. Pero lo hacían como grupo, como organización, o en forma individual. De primera estuvimos en la organización, pero perdimos mucho tiempo. Perdimos mucho tiempo al alcalde para que averigüe, consulte y todo. ¿De cuándo viene este tema ya del año 2008? 2008 realmente. Nosotros en nocturno nos informamos del dictamen 24, del 44-766. En donde se confirmaba que los municipios tenían que cancelarles la indemnización. Claro, tuvimos incluso una reunión en el Colegio de Profesores. Firmamos, pedimos nosotros al DAE que nos informen, que nos respondan qué pasaba con eso. Don Eduardo, ¿y cuál ha sido el rol del Colegio de Profesores? Porque sabemos que es un gremio poderoso en el sentido de que se hace oír. De que, claro, sale a la calle, reclama, consigue muchas cosas, mejorías, digamos, para los profesores. Incluso han paralizado modernizaciones del sistema de los profesores, como la acreditación de los profesores, en fin, una serie de cosas. ¿Cuál ha sido el apoyo que han tenido ustedes en su gremio? Hablamos en los hombres con los dirigentes, pero todo lo que está ahí no va. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada ellos. Pero, ¿cómo no pueden hacer nada? Si lo mismo que les pasa a ellos con su demanda, ellos las sacan a la calle, se paran en huelga, o hacen cosas. Para los colegios, cuando eso ocurre, no hubo atención. ¿Qué pasa con los jubilados y el Colegio de Profesores? Para nosotros no hubo ninguna atención de parte del Colegio de Profesores. Se le escribió, inclusive, a el señor Gajardo, no dio ninguna respuesta. Nada. ¿Ni siquiera una respuesta? Nada, nada. ¿Y cómo esa misma situación ha ocurrido en otras partes del país? Sí, me imagino, hay muchos municipios que no han cancelado. Y nunca el Colegio de Profesores ha intervenido en favor de los profesores jubilados que tenían derecho a este beneficio. Nunca en favor de los jubilados. Qué extraño. ¿Cuántos son acá? ¿150? Sí, más o menos. ¿Solamente no son? Sí. Aquí somos 155. Pero hay unos muertos ya. Sí, hay unos fallecidos acá, fallecido el señor Corales, fallecido el señor en... Bueno, pero hay varios. Permiso, don Eduardo, pero mire la cifra. O sea, la indemnización total llega en el año 2009 a 900 millones, 890 millones. En el año 2009 esto se sigue reajustando. O sea, hoy día son fáciles mil millones de pesos que se le adeudan a un grupo de profesores de la comuna. No son, no solamente. ¿Y cuántas comunas en la provincia están en esta situación? Río Negro no sé cómo estará porque venían algunas colegas a veces a la reunión que nosotros teníamos. Pero no sé si le habrían pagado, no sabemos. Porque perdimos los contactos. Yo perdí los contactos porque nos retiramos del grupo y nos dividimos. Bueno, siento, bueno, más allá que sea justamente este municipio que vea la manera quizás ahí viendo cómo hacerlo, cómo arreglar este panqueque, más allá de eso, fíjate Raúl y aquí don Eduardo abordan un tema que es tremendamente importante. Uno cuando ve a los gremios en las calles paralizando las escuelas, movilizándose por mejorar su puesta calidad de vida y hablar de los docentes, pero nunca he escuchado hablar a los gremios. Y aquí le hago un emplazamiento a doña Liana Teil, presidenta del Colegio de Profesores, que ha hecho una miradita también para el lado y que ha llevado para el mismo camino. Estamos hablando de los educadores que todavía ellos, ellos todavía son profesores y sienten que no han sido escuchados. Eso de decir que no pueden hacer nada es absolutamente falso. Por lo menos levantar la voz. Yo creo que levantar la voz, por lo menos ayudarles a hacer gestiones, por lo menos hacerles sentir a ustedes, ¿cierto?, de que están siendo apoyados y que por último su inquietud está siendo escuchada. Yo creo que ahí carece un poco quizás de liderazgo esta presidenta desde ese punto de vista de poder defender también esta noble causa como es la educación. Que parece, perdón Andrés, pero parece ser una cuestión, una línea editorial del Colegio de Profesores porque si el señor Gajardo, que era el presidente por muchos años, no dio ni siquiera respuesta a lo que pasaba acá, es decir, que en todo Chile el Colegio de Profesores se ha hecho el leso frente a este tema. Yo escribí a Santiago, al Colegio de Profesores, al jurídico, consultándole qué pasaba. Me pidieron todos los antecedentes cuando había ingresado y antes uno ingresaba, cuando ingresaba al servicio empezaba a cotizar. Y me contestaron de que tenía que hacer demanda. Y sabía yo que, o sea, que yo sabía que siendo demanda perdía toda mi posibilidad de reclamar. Por eso nunca hice demanda. Nunca hicimos nosotros 2007 demanda. ¿Se ha sentido solo usted entonces en esta lucha? Sí, solo. Solo me han mandado cartas y respuestas. Pero, bueno, este es un problema del gobierno, ¿no es cierto? Independiente del municipio que le toque o del alcalde que le tocó de turno. No es un problema del alcalde actual y del alcalde de las otras comunas. Entonces, como problema de gobierno, esto no ha sido un tema que se ha analizado con los cambios de gobierno porque esto se sanciona en el periodo de la bachelet. Luego pasa todo este periodo del señor Piñera y ahora viene un nuevo periodo de presidente y de gobierno y de diputados. ¿Cuál ha sido la acogida que ustedes han tenido de los políticos? No hablemos del sector. De los políticos en general, diputados. ¿Quiénes del área política los han recibido y han escuchado de estos temas para ayudarlos? Hablamos con el diputado Ciro Ojeda. Nos atendió muy bien. Le llenamos su oficina ahí. ¿De papeles? 40, 50 colegas. Ah, de hartos colegas. Nos atendió muy bien. Hemos conversado con él en varias oportunidades. Pero él nos dice siempre que el alcalde no quiere pagar. ¿Con qué otro diputado han conversado? Con él no más parece, ¿no? Bueno, yo mandé una vez un mail al diputado Espinosa. No tuve respuesta. Ahora el senador Quintero también. Bueno, estar ocupado en estos momentos. ¿A nivel de consejo? ¿Y a nivel de consejo? Eso voy a preguntar. A nivel de consejo sí hablamos con todos. ¿Cuál ha sido la recepción? Bien, los concejales todos saben. Ya. Todos. Pero quien nos apoyó fue el señor Bravo y el doctor Lilayú fue el que más interesó en nuestro caso y el concejal Carrillo también, al principio. ¿El concejal Lilayú en qué aspecto les ha ayudado o los concejales en general sería importante saberlo? Don Daniel Lilayú, él nos dijo que nosotros vengamos acá. Gracias a él estamos acá. Él nos dio estímulo, valor. Y él nos ha dicho que no tenemos por qué continuar dejándonos atropellar. Porque nosotros nos hemos dejado atropellar tanto tiempo. Nunca se ha publicado nada con el senador Alcalde. Nunca se le ofendió en nada. Claro, ustedes han hecho todos los procedimientos administrativos normales. Del reclamo que les pertenece. Claro, y caballor finalmente. Nunca se le ha faltado el respeto. No, si no, nosotros no tenemos nada. Ni se ha hecho presión, como los otros, muchos gremios negocian bajo presión. Nosotros no tenemos nada contra el Alcalde. Como Conde. Solamente reclamamos nuestros derechos. Si sea él el Alcalde, sea cualquier persona, es la municipalidad que tiene que pagarnos porque nosotros fuimos funcionarios de la municipalidad. Yo por 27 años aquí en Osorno. Y en el Ministerio de Educación 35. ¿Siente pena, señora Ana? ¿Siente rabia, impotencia cuando tiene que tocar puertas? Estuve. Y de repente se ven como desmayados, como que esto ya no va a resultar. Claro, estuve bien atacada, lo voy a decir. Estuve cruzando una neuropatía y todo. Pero ya me recuperé, pero estoy por acá. Pero a veces digo, bueno, Dios sobra. Porque como tanta injusticia, pienso yo, si nosotros no hemos hecho nada. Solamente reclamamos nuestros derechos. Que es como cualquier trabajador. Nada más. Conversamos con el señor Alcalde cuando recién se había elegido el escándalo que tuvo él, ¿no es cierto? ¿El primero gobernador, después intendente? No, ahora último. Ah, ya. Fue representante de la presidenta de Bachelet acá. Ah, ya. Generalísimo. Conversamos con él, con el hijo de ella, ¿cierto? Le planteamos el problema y él dijo que tenía que seguir el juicio hasta todas las instancias. Claro. Es que puede, ¿sabes qué pienso yo? Para no pagar. Mucho quisiera interpretar de que el alcalde quiere agotar las instancias legales para poder pagarles posteriormente como corresponde. Porque ha sucedido también que en algunas municipalidades, por lo que puedo entender, a grandes rasgos, yo fui concejal también de una comuna, y a veces uno tiene que agotar las instancias legales. Yo no le puedo decir a usted, demándeme, porque estaría incurriendo en una ilegalidad. Claro. Pero sí, a veces uno trata en lo posible de agotar toda instancia legal para que hasta la última instancia me diga, páguenle. Y ahí poder pagarles. Ha sucedido también en otras municipalidades. ¿Por qué se lo digo? Porque también ha sucedido que cuando así, por voluntad, por querer resolver un problema, se paga un dinero, a veces los alcaldes también se ven estampados en temas legales. Eso lo entendemos. Se ven estampados en problemas legales. Entonces, yo quisiera pensar bien, y no sé por qué siento que este problema va a tener solución. Y espero que sea pronto, que ustedes no tengan que acudir a tanta instancia legal para poder resolver un problema que es merecido por lo demás, porque estamos hablando de que es una indepresión que le corresponde por derecho. Sí, por derecho. Claro, que aquí también, bueno, así dijo el diputado Ojeda, que es un derecho que nos corresponde. Claro. Pero también aquí, este es el último juicio que él va a aplicar. Está en el primer juzgado por civil de Puerto Montt. Se cubre el Consejo de Defensa del Estado para no pagar. Claro, porque el Consejo de Defensa del Estado le pide al contralor que anule estos oficios. Claro. Donde dice que tiene que pagarnos. Y eso lo encuentro insólito porque... El contralor estudió los antecedentes y se pronunció sobre la validez de que si había que pagar o no había que pagar. Y el contralor, asesorado me imagino, definió por escrito el compromiso del gobierno de que tenía que pagársele a todas las personas que estaban pagando su derecho. Claro, y el contralor general, el señor Ramiro Mendoza, también tengo un documento, dice que sí también. Y esto fue en consulta a Santiago, a la Contraloría General de la República, quien volvió a ratificar el hecho de que, por lo tanto, esto está ratificado. A lo mejor, nunca es rápido obtener los pagos en nuestro país, sobre todo del Estado. Muchas veces hasta pasan las licitaciones, las propuestas, que el Estado se atrasen los pagos. Uno no se puede atrasar con el Estado porque multa e interés sobre interés. Pero el Estado sí se puede atrasar con nosotros. Por nosotros, por nosotros. Hasta 90 días. Con todo. Y mucho más. Y mucho más. Entonces, yo creo que el tema, como lo han planteado ustedes, ha sido un tema con guante blanco, como se ha planteado, como lo han llevado. Y lo han llevado muy apoyado con documentos legales, que son casi irrefutables. Yo lo que estuve leyendo acá es casi irrefutable. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo, de que esto va a resultar y va a tener que llegar a su fin. Juntar mil millones de pesos para un municipio no es fácil. Pero por lo menos que se haga un plan de pago. Porque usted nos contaba que hay municipios que hicieron un plan de pago, pagaron en cuota, se acomodaron, digamos, por varios años, hasta que terminaron de pagar la deuda. ¿No es cierto? Sí. Que es lo que yo creo que corresponde. Su teléfono estacional. Sí. Yo quiero agradecerles a ambos por habernos permitido el hablar con ustedes, el conocer este tema de fondo. Y decir también que ojalá que el nuevo Ministerio de Educación pudiera también poner aquí su granita de arena. Porque hay que decir también, Raúl, y creo que todos los que estamos en esta mesa coincidimos, que la educación municipalizada ha sido un problema para los municipios. Yo recuerdo que cuando me tocó estar también en ese municipio de Purranque, teníamos que traspasar grandes sumas de dinero del presupuesto municipal a la educación, 300, 400 millones de pesos. Entonces, ese es un tema aquí mayor. No son creo que hasta 600 millones anualmente se traspasan los que son municipalizadas. Entonces, es un poco injusto tanto para los municipios como para ustedes. Esta es una deuda del Estado de Chile a uno de ustedes. Yo creo, vuelvo a decir lo mismo que dije en un comienzo en este programa. Creo que el Estado de Chile tiene una deuda que no sé si es por voluntad, lo desconozco, pero el Estado tiene plata. Y este tema de la educación, ojalá que ahora con las nuevas autoridades pudiera cambiar definitivamente y que se cumpla lo que ha dicho la Presidenta. O sea, educación gratuita, educación de calidad y también pagar esto que está pendiente con ustedes. Hay una deuda histórica que tampoco se le ha pagado. Entonces, es como mal pagarle. Es injusto para nuestros docentes que hoy día, cierto, son aquellos que tienen la tremenda responsabilidad de enseñar. Yo solamente quería hacer esa reflexión, Raúl. No sé si coincidimos en lo mismo. Yo quiero ir más allá. Aquí, ni moros ni cristianos. Es decir, gobiernos de la concertación que crearon estas leyes. Y ha pasado a otro gobierno que no es de la concertación, que es del generalísimo Piñera, que se va mañana. Que ha sido muy sensible con temas de este tipo. Y sin embargo, sigue el problema de la misma manera en su procedimiento y su trámite. Entonces, cuesta encontrar culpables. Es como una actitud del gobierno y en especial del Ministerio de Educación. Porque está bien que el municipio sea el gestor, el que activa la tecla, el que firma el cheque. Pero esta es una responsabilidad histórica. Y es una indemnización por los años que le sirvieron al Ministerio de Educación de Chile. A su empleado. Por lo tanto, que no se hagan los lesos en el Ministerio de Educación. Y no se las saquen con las pocas arcas que tienen también los municipios. Y hay que entender al alcalde también que cómo, de dónde saca de un día para otro esta cuestión. Pero dijo don Eduardo algo importante. Una falta quizás también de humanismo de parte del Estado de Chile. Porque eso resume un poco. Yo le iba a decir que en realidad la municipalización es mucha responsabilidad para el alcalde. Mire, don Eduardo está diciendo un tema muy sensible. Mire, de los 150 colegas que hay acá, suyo, diga. Hay muchos colegas enfermos. Más de 70 años en su mayoría. Principalmente damas. Aquí está la señora que le hizo clases al alcalde, doña Carmen Castelló. Está bastante enferma. Y dentro de un tiempo más, muchas colegas andan en silla de ruedas. Esperamos que puedan tener su recompensa. No su recompensa. Lo que realmente ustedes se merecen que es su justa indemnización. Yo tengo fe. Tiene fe. Dejamos la cámara para que la mire a la camarita y pueda despedirse en un minuto y pedir a lo mejor quizás un poquito más de flexibilidad en este tema. Bueno, quiero decirle al señor alcalde que no tengo nada contra él. Solamente estoy reclamando un derecho. Y espero que esto se cumpla y que la Contraloría tendrá que decir lo que corresponde nada más. Y le deseo suerte también al Contralor. Para que no lo cambie. Para que no lo cambie. Capaz que lo cambie. No, pero parece que no. Don Eduardo. Yo también lo saludo respetuosamente al señor alcalde. Y ojalá que pronto... Allá, don Eduardo. A esa cámara. Mírela allá. Lo saludo respetuosamente. Y ojalá no solucione este problema porque hay muchos colegas que están enfermos. damas que están con enfermedades catastróficas. Dentro de poco van a andar en silla de ruedas. Y puede ser que el señor alcalde solucione pronto este problema. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a Ana Vázquez. Profesora con 72 años y se ve bien parada, señora Ana. Todavía luchando. Y a don Eduardo Cortés también por estar con nosotros en este espacio. Este programa que trata un poco de socializar estos temas. Para ir ya a otro bloque de este espacio. Yo quisiera decir que cuando se dice que la educación es un derecho. Yo digo también que el pagarle a los docentes su indemnización por los años de servicio también es un derecho. Y ojalá que eso en algún momento pudiera. El Estado, reitero, el Estado de Chile. No estoy culpando a ningún alcalde porque, reitero, ellos han tenido que asumir una responsabilidad que no les corresponde. Y ojalá que en algún momento el Estado se haga cargo de estos temas que son tan sensibles como son nuestros docentes. Volvemos en un minuto. Quédense con nosotros en este programa del día lunes. ¿A cómo estamos hoy día? Bien. Diez. Para que la gente sepa que estamos en vivo. Diez del 3 del 2014. Y cuando son ya las 23 horas con dos minutos. Volvemos enseguida. En marzo tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande. Pon atención. Pon atención. Vaquita Millonaria. Sorteos en dinero en efectivo los martes y jueves de marzo. Hay que juntar cupones y estar presente en los días de sorteos para que tu cupón no salga al agua. No olvides el super bono de fin de mes que reparte 5 millones de pesos el lunes 31 de marzo. Por eso debes juntar muchos cupones diariamente porque es mucho dinero en efectivo. Además, Socios Classic pagan solo 1.000 pesos la entrada de domingo a jueves de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Y no olvides que tenemos nuevos platos para que disfrutes la mejor gastronomía de Osorno en nuestro Resto Bar Bar Dance. Y los mejores espectáculos donde destacamos en los sábados estelares a Carlos Esquivel el sábado 8 de marzo, Germán Casas el sábado 15, tributo a Alexandre Pires el sábado 22 y tributo a José José el sábado 29 de marzo. Recuerda, Casino Sol, tu primera opción de diversión. Infórmate en www.casinosorno.cl La Vivienda www.casinosorno.cl Sexo Comparo Périto ¡Gracias! Hasta los fuertes de la bahía de Corral. ¡Qué linda bandilla! No, lo que a mí me gusta es el lago Rango. Bonísimo, ir de pesca, pasar por el campo y comprar artesanías. Y después, nada mejor que relajarse en las pernas. En Pangipulli hay para elegir. No, lejos lo mejor de la región de los ríos es conectarse con el bosque. Queriendo. Valerse en milenario, caminar por el mocho Choshuenco y después disfrutar la mejor cerveza artesanal. ¡Qué rico! Este verano y todo el año, empápate de los ríos. Los ríos, los mejores destinos en una sola región. Chile es tuyo. Recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Gobierno Regional de los Ríos. Gobierno de Chile. Bien, ya estamos de regreso en Actualidad y Política. El día de hoy, lunes 10 de marzo del 2014. Estamos en vivo. ¿Sabes por qué lo digo? Y una y otra vez porque nos faltan los amigos que nos encuentran en la calle y nos dicen oye, ustedes graban el programa. Yo digo, no, siempre estamos en vivo. Así es que agradecemos a quienes nos siguen todos los días lunes. No, no siempre estamos en vivo porque el programa se repite varias veces en la semana. Ah, tiene razón. Y ahí entonces las personas ven que se repiten los mismos temas. Una aclaración. Eso, una pequeña aclaración. Estamos en vivo el lunes, pero se repite. Los días lunes es en vivo. Corríjame, miércoles y viernes. Ya. Ya, don César Delgado me dice martes y miércoles. 22.15, ¿no? Bien. Ya, estamos ok. Para aclarar que es en vivo el lunes, a esta hora por ejemplo, pero se repite estos otros dos días. Estamos ya con nuestro próximo invitado. El gobernador de Osorno, parece como un cuento del lobo. Hemos invitado el día de hoy al concejal PPD, a don Carlos Velázquez, agradecidos por aceptar la invitación. Hoy día vamos a hablar de todo un poquito y queremos aprovechar el tiro de la instancia que está acá para preguntarle respecto a qué sabe de los dos profesores que estuvieron con nosotros jubilados y que en justa razón están reclamando una indemnización, ya que se acogieron a una ley a la 20.158 a través de la 19.070 que dice que los municipios debían pagarle una indemnización porque fue un acuerdo, una especie de acuerdo o bono o algo así. ¿Qué sabe de esto, de esta inquietud de estos docentes que ya están un poquito cansados, concejal, de poder reclamar una platita que les vendría re bien para muchos de ellos que están enfermos incluso? Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes y los radioescuchas de Radio Sago. Un honor estar acá con ustedes. Efectivamente, yo estuve escuchando atentamente lo que plantean los profesores, que los conozco por muchos años, yo llevo 32 años en el servicio y los conozco a ambos. Efectivamente, aquí hay un tema que manifiesta la legalidad que podría y que debería haberse pagado en su instancia que corresponde, ¿cierto?, los bonos y la indemnización que correspondían por año de servicio de los docentes que se acogieron a jubilación. Aquí hay un tema también un poco distinto a algunas apreciaciones que ha tenido la Contraloría que sería bueno que se planteara también. La Contraloría ha manifestado con nombre y apellido, creo que tengo entendido que a una sola persona se le ha pagado la indemnización, que no voy a dar el nombre por razones obvias, pero se le pagó. Sin embargo, hay otros fallos en que la Contraloría no ha manifestado claramente sobre ese tema, la Contraloría Regional de Los Lagos. Sobre esa base, el municipio en esa instancia hizo una denuncia en los tribunales de justicia referente a Jastancia, que lo estipula la ley también en el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, el 272, que se acoge el alcalde, donde él, en el Consejo, cuando yo planteé este tema, él plantea que él tiene que resguardar los recursos del municipio, que hoy día serían alrededor de 1.200 millones de pesos que el municipio tendría que desembolsar para pagar esto. Hoy día este tema está judicializado, está en los tribunales de justicia, y yo, dentro de lo que a mí me compete, indudablemente, que ojalá los tribunales de justicia fallaran a favor de los docentes, y el Estado, como manifestaban ustedes, a través de algún resquicio legal que se podría hacer, pone los recursos a disposición de los municipios. 1.200 millones, son 150 más o menos profesores. Y aquí hay otro tema que se da también en la legalidad, porque en la Contraloría, cuando tú demandas, y tú tienes algo que ver con la Contraloría, y demandan los tribunales de justicia, la Contraloría inmediatamente se inhabilita, y dejan que funcionen los tribunales de justicia, y eso es lo que está pasando acá. Ahora, indudable que los profesores hoy día jubilan con una miserable, muy miserable jubilación, profesores que hoy día están enfermos, profesores que ya llevan años peleando, el 2008 o el 2009, este tema, y que no han tenido una respuesta referente a ese tema. Y sería lo lógico y lo legal, y sería para ellos un beneficio, que sería lo justo, que tendrían que pagarle a los docentes, y esa es la inclinación que uno tiene como ciudadano, también como concejal en este tema, cuando plantea estos temas. Y ojalá los tribunales de justicia deberían fallar a favor de esto, porque el tema de jactancia, tengo entendido, de acuerdo a la ley, máximo son seis meses, parece que tiene que llevarse este juicio, y después de eso tengo entendido que la municipalidad debería tener algún fallo referente a este tema. Nosotros esperamos que ojalá sea favorable a los docentes, que hoy día con mucho tema lo solicitan. Bueno, al parecer los profesores, de acuerdo a lo que ellos explican, no son ellos los que interpusieron un juicio, no son ellos los que judicializaron el tema. Fue el municipio quien judicializó el tema, por lo tanto, a lo mejor el municipio lo hizo con una medida dilatoria, y en realidad el resultado va a ser el mismo. Pero yo quiero ir un poquito más allá, porque ustedes como concejales, tal como lo manifestaba don Eduardo, están en conocimiento del concejal que los había ayudado, apoyado, Daniel Lillayú, Bravo, Carrillo, Carrillo, usted que conoce el tema, yo me imagino que esto se trató, y que los concejales, más que mandarlos a conversar con los medios de comunicación, yo creo que son los encargados de canalizar la ayuda directa y los acercamientos para que un juicio se termine, y como se hace en todo tipo de juicio laboral, cuando hay una demanda, y que termina en un juicio, finalmente se media para poder lograr un acuerdo, y finalmente que se pague. O sea, no es culpa del municipio que tenga que girar estas platas. Esto es del Ministerio de Educación y de los muchos años que ellos sirvieron a Chile, y a la educación chilena. Exacto. Pero por administración, desgraciadamente, le cae a los municipios, y mucho, la gran mayoría de los municipios lo han solucionado. Entonces, ¿por qué Osorno, siendo un municipio próspero, no es uno de los municipios pobres de Chile, próspero, por qué no logra una solución, y con la ayuda a lo mejor de los concejales, una ayuda directa, efectiva, este tema se hace más corto, digamos. Claro, primero aquí hay un tema que es la autoridad, quien está facultada para pagar y a indemnizar al personal. Cuando nosotros planteamos este tema, bueno, en primera instancia se decide que se pagaba. Posteriormente a esto, viendo los recursos y todo, se judicializó. Es decir, también hubieron profesores que ellos, en su pleno derecho, demandaron al municipio con la finalidad de reclamar de un derecho justo, que le asiste por derecho, le asiste por legalidad, le asiste por todo lo que queramos. O sea, hay profesores que están en juicio en este momento. Exactamente. Entonces, esos son los temas que nosotros planteamos al alcalde, y el alcalde en esa oportunidad en el Consejo nos manifiesta de que él... Entonces está obligado a defenderse judicialmente. Claro, usted tiene que defenderse judicialmente y terminar este juicio. Ahora, los fallos de los tribunales hay que respetarlos. Si aquí los tribunales de justicia manifiestan que el municipio de Osorno debe pagar estos recursos o desembolsar estos recursos, el municipio tendrá que ver cómo lo hace, en qué sentido y de dónde saca los recursos. Bueno, cambiamos de tema. Solamente esperar de que este tema se resuelva. Pero el tema de fondo, y lo comentábamos también, y creo que coincidimos en lo mismo, los municipios... La educación municipalizada es un cacho para las municipalidades. Lo digo desde el buen punto de vista, no me malinterpreten, me refiero a que tiene que año tras año estar traspasando, yo creo que no sé si ustedes aprobaron el presupuesto este año, no sé cuánta plata traspasaron a la educación municipalizada. Yo quiero decir aquí las cosas tal cual son. El municipio de Osorno, para el tema netamente técnico, pedagógico, de aprendizaje, de ayuda para sueldos docentes, nunca ha traspasado un peso al municipio. Lo que traspasó el municipio el año pasado y este año fueron alrededor de 300 millones, con la finalidad de poder hacer efectivo el traslado de los alumnos rurales, en tanto a los extraordinarios... ¿No tenían déficit de educación este año? No, nosotros, gracias a Dios, tenemos un manejo muy bueno dentro de lo que es por historia. El Departamento de Educación se ha caracterizado por ese tema de que no tenemos déficit en cuanto a las normativas que hay que cumplir con todos nuestros docentes, con todo lo que tiene que ver con el tema impositivo. Y en ese tema se hace un muy buen trabajo por los funcionarios del DAEM, los cuales durante ahora ya están trabajando en el tema de la dotación docente, que es un tema que tantos cursos, tantas horas, tantos docentes necesitamos, y sobre esa base se hacen los presupuestos y se hace el proyecto. Eso queda dejado en el panel. Claro. El municipio de Osorno, a través del DAEM, el DAEM es que tiene mayor presupuesto vigente para desarrollar durante el 2014, alrededor de 20.000, 21.000 millones de pesos. Y el municipio en general, con salud, municipalidad y DAEM, tiene alrededor de 40.000 millones de pesos. Nosotros tenemos más de la mitad del presupuesto. Y eso, gracias a las buenas finanzas, a la gente que se gestiona bien y se prioriza los recursos. Y otro tema que también ha ayudado mucho a los municipios, que fue la ley de subvención escolar preferencial. ¿Y de dónde, concejal, va a salir esta plata, suponiendo que se haya que pagar? Hipotéticamente hablando, nosotros como municipalidad, la municipalidad puede pedir un adelanto de subvención. ¿Al ministerio? El ministerio de Educación le puede hacer un préstamo al municipio. Pero ese préstamo tiene también sus pequeños intereses y se puede pagar en cómodas cuotas mensuales. Pero cuando se hizo la ley de pagar esta indemnización, el ministerio de Educación no entregó los fondos suficientes para pagarle a todos los... Ese es un tema que yo toqué, la ley 20.501 del Consejo, que yo la critiqué, la ley 20.501, porque nacen leyes sin recursos. Por lo tanto, quedan sujetas a los presupuestos que mantienen los municipios. Ahora, ¿qué es lo que hace? Históricamente, cuando se está jubilando, históricamente, profesores que se les ha pagado indemnizaciones por otro tipo, funcionarios, hoy día tenemos los asistentes de la educación que también están con la ley 19.464, también están... Pero no viene financiado. No viene financiado. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer los municipios? Bueno, hoy día el Estado está entregando ese bono para que los asistentes de la educación también puedan acogerse a retiro. Pero el municipio normalmente, el Departamento de Educación, cuando se generan estos temas, hay que pedir recursos al ministerio y hay que pedirlos adelantados. Y eso significa que nosotros tenemos que devolverlo con un pequeño interés, pero hay que pagarlo igual. Se descuenta de la subvención normal que nosotros estamos recibiendo. Ese es un resquicio legal que hemos utilizado nosotros también para poder salvaguardar, digamos, la caja que, entre comillas, tiene el Departamento de Educación. El tema tiene muchas aristas. Y lo otro, ¿por qué tiene muchas aristas? Porque aquí nosotros tenemos también los municipios hoy día, los funcionarios, cada uno se rige por una legalidad distinta. Profesores 19.070, hoy día está la 20.501, directores que postulan que en algo sancione un poco con lo que es la ley 19.070, 19.64, 19.464, los asistentes de la educación. Nosotros, toda la parte administrativa, los leyes CEP, todo lo que viene, los asistentes de la educación, código del trabajo. Entonces, hay una mezcolanza de leyes al final, cuando uno llega al final del día y pregunta, bueno, ¿de dónde somos nosotros los funcionarios del NAEP? Somos código del trabajo, en una parte nos aplica el estatuto administrativo para funcionar municipales y posteriormente también nos rige el código del trabajo. Ese es un tema que nosotros antes queríamos formar en una asociación de los DAEM para poder verificar esto y sancionar esto legalmente para que los DAEM se quede sanjado. Bueno, para quienes están viéndonos a esta hora, en día lunes 10 de marzo del 2014, estamos... ¿Está con la fecha? Sí, con la fecha. Estamos juntos al consejero de la comuna de... ¿Sabes por qué me quedo obsesionado con la fecha? Porque esto es como el cuento del lobo. Se viene el gobernador, ya se viene. Han dado... Tengo entendido que lo llamaron por teléfono varias veces. ¿Cómo di el nombre? Para marcarles si el gobernador estaba listo. Vamos a hablar de eso. Bueno, para quienes están en sintonía, entonces, y viéndonos a través de INET Televisión, estamos juntos al concejal Juan Carlos Velásquez, que nos acompaña, concejal PPD, y justamente vamos a preguntarle a él qué ha sabido respecto a la designación del gobernador de Osorno. Parece que la lucha interna es bastante grande, digamos. Se hablaba de que la lucha se estaba dando entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia Cristiana. Sin embargo, a última hora lo subimos hoy día que definitivamente la lucha interna al interior del Partido Socialista, y que probablemente el gobernador vendría del Partido Socialista. ¿Qué sabe usted? Hombre, el PPD, el intendente es de su partido político, así es que me imagino que alguna información tendrá, pues, ¿para dónde va la cosa? Bueno, yo lo que sé, sé lo mismo que sean ustedes, pero aquí hay un tema que también hay que recordar que hoy día, por ejemplo, lo que se está asumiendo es el gobierno, está la presidenta, están los ministros, los subsecretarios, los intendentes. Una vez que asuman todo ello, tiene que estar ya zanjado el tema del gobernador y el tema de los seremis. Entendiendo que cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera también no tuvimos autoridades mucho tiempo y esperamos nosotros ahora que mañana esto esté zanjado y podamos nosotros tener lo que a nosotros nos parece que debería actuar. Yo creo que cualquier persona que actúe dentro de lo que es el tema de la gobernación, de los cualquier partido de la nueva mayoría, ellos están... Políticamente correcta su respuesta, concejal. Pero mójese un poquito, hasta la semana pasada era demócrata cristiana, la carta era demócrata cristiana, ¿usted coincide con los rumores de que ya la carta de la democracia cristiana perdió fuerza en la gobernación? Yo creo que no, yo creo que la democracia cristiana se mantiene la posibilidad de la democracia cristiana y yo creo que hoy día lo que más ha sonado ha sido que la democracia cristiana sería dueña del cupo acá de la gobernación. Nosotros como PPD nos mantenemos al margen porque somos respetuosos, nosotros no quisimos actuar porque entendemos que los demás partidos también deben ocupar cargos y nosotros con el intendente ya creo que es suficiente por lo menos aquí en Osorno y no estamos en la pelea de irnos a la gobernación. Consejal, bueno, para quienes nos sintonizan y nos ven importante también aclarar que no ha sido nombrado ningún gobernador en todo el país porque alguien nos llamaba recién como dice nuestro director a la línea telefónica y nos preguntaba si era solamente aquí en Osorno que está el problema da la impresión pero en realidad es en todo Chile. Ahora, como PPD ¿le gustaría que el gobernador sea de la DC, del Partido Radical o del PS? ¿O a ustedes les es indiferente en este momento? A nosotros hoy día cualquiera de la nueva mayoría que ocupe el cargo está en posición porque los antes están, están las ternas que enviaron los partidos. ¿Ustedes también enviaron ternas? Sí, nosotros inicialmente enviamos ternas pero después desechamos de la terna nombres que teníamos y hoy día entendemos que efectivamente lo que le acabo de responder que hay otros partidos que van a ser los que van a tener que socializar el tema de la gobernación. Nosotros tenemos el intendente queremos apoyar la gestión que va a tener el intendente y sobre esa base también trabajar directamente con los gobernadores y por ende lo que viene a futuro y rápido son los Ceremi de educación. ¿Y se van a meter ahí en esa pelea los Ceremi para también tener Ceremi de su partido? Por supuesto nosotros también tenemos las ternas también enviamos ya nuestros nombres de ciertos cargos que a nosotros nos gustaría tener como BPD porque entendemos que cada partido y cada gente quiere demostrar lo mejor que tiene para ser un gobierno porque no olvidemos que nuestro norte es poder cumplir las promesas y poder cumplir el proyecto de gobierno que tiene nuestra presidenta Michelle Bachelet y dentro de eso nosotros tenemos que trabajar también en lo que tiene que ver la Ceremia tiene que ver también las direcciones regionales todos estos cargos que tienen que venir y con el único fin de poder ayudar y socializar y hacer partícipe más a la comunidad en el tema que hoy día a nosotros nos inquieta la agenda social ¿Cómo han visto ustedes estos traspiés que ha tenido este gobierno de estas personas no sé si mal nombradas yo creo que fueron elegidas también por el currículum por su experiencia política y técnica pero se ha manifestado un grupo de personas por ejemplo el caso de la última que se bajó la subsecretaria de defensa tengo entendido señora Echevarría por un grupo de personas que de pronto se le ocurre no sé se para dice no me gusta esta persona en el cargo y el gobierno accede a esa petición de un grupo minúsculo respetando la posición exactamente yo creo que esos son errores que se cometen porque en el tema en el tema netamente técnico profesional ellos no tienen ningún impedimento ningún tipo de situaciones que lo inhabilite quizás cuál es lo que sale posterior a cuando uno en su vida privada a lo mejor puede haber cometido algún error a lo mejor eso es para motiva digamos a la autoridad para desistir de los cargos a los cuales fueron nombrados yo creo que uno de esos puntos es lo que hoy día se está atacando también para no cometer el mismo error con los gobernadores y los seremis que tienen que asumir ya rápidamente sobre esa base yo creo que el trabajo que se está haciendo sobre esos temas yo concuerdo en que va primero el tema curricular el tema de las capacidades después viene el tema personal que uno pudiera tener no es cierto incluso está operando hoy día hasta el DICOM puede que sea una buena carta pero tiene un DICOM sobre lo que plantea la última ley de 3 millones arriba 3 millones 500 cuando ya se borró pero de ahí para arriba aparentemente todavía no y eso basta y sobra para no nombrarlo porque para evitar estos tipos de suspicacias que se pueden generar posteriormente cuando uno ocupa el cargo concejal dejemos esas especulaciones que realmente no avanzamos nada ¿no es cierto? no da para gastar minutos de la televisión y vamos a los ripios estos son más ripios los ripios usted hace unas semanas atrás yo creo que no es la primera vez que se plantea este tema pero levantó de nuevo el tema de la extracción de ripios sobre los ríos de la comuna exactamente que de nuevo tiene este levantamiento este tema y que pretende hasta donde pretende avanzar que es lo que se pretende conseguir y hasta donde el municipio lo acompaña en esto mira voy a hacer un poquito historia primero en julio del año 2013 yo planteé este tema el cual no tuvo mucha aceptación posteriormente a esto se hace una investigación yo planteo varios temas solo trabajando en este tema y voy analizando que hoy día cuando se aprueba el Pladeco yo es una de la parte del Pladeco que yo objeté que era justamente donde el Pladeco manifestaba el río como un ente fluvial y turístico por lo tanto yo ahí en ese entonces yo manifiesto de que no es justo de que nosotros coloquemos el río cuando primero tenemos que pensar cómo arreglar nuestro río y de ahí viene el tema de la extracción ilegal de arios yo entregué una carpeta al secretario del consejo una carpeta completa a la autoridad al alcalde en este caso de todas las empresas que estarían extrayendo varios en el río Rahue sobre esa base ¿cuántas empresas encontró? yo tengo 15 empresas que ¿entre qué tramo y qué tramo? desde Cancura hasta el puente Cubinco por el río la ribera del río Rahue y eso que yo he planteado es un tema que a mí me parece que no es justo porque aparentemente existen empresas que están trabajando legalmente perdón ¿son 15 empresas o 15 zonas de extracción? 15 empresas una empresa puede tener varias zonas 15 empresas cada uno tiene su sector ¿tienen patente y venden limpio y están contribuyentes del municipio? no están legalizadas en el tema de patente ¿pero cómo venden su material? es que ese es un tema que justamente de ahí viene la investigación que yo estoy haciendo de ahí vienen los antecedentes que yo estoy planteando donde estoy pidiendo de que se fiscalicen las empresas y se haga lo que tiene que hacerse o sea si hay que denunciar bueno denunciará al municipio pero hoy día nosotros no tenemos el informe que se pidió que se pidió que lo pedí y que debería estar para mañana en el consejo y en la convocatoria ¿pero hay certeza de que hay algunas que están en forma ilegal extrayendo ilegalmente rápido? bueno efectivamente porque no tienen lo que manifiesta la dirección ambiental sanitaria la ley 19.300 no están cumpliendo con el tema de impacto ambiental tampoco están cumpliendo con el tema de permisos del municipio porque aquí no se basta con solo el municipio porque yo como empresa puedo decir voy a sacar 50.000 cubos pero ¿quién me fiscaliza después que saqué los 50.000? sigo sacando sigo sacando y nadie me dice nada entonces aquí hay un tema que hay que pararlo yo creo que el río río Rahue ya no da en un sector frente a ovejería para seguir explotándolo el tema de los áridos ¿por qué? porque aquí con las máquinas que yo manifesté las restos de excavadora o las excavadoras sacan y rompen el lecho natural del río y eso las aguas se van filtrando ¿cierto? y hay muchos pozones hoy día y ese es uno de los grandes motivos y la preocupación fíjate que yo le presenté al señor alcalde un regao canalizado de recuperación riberas del río Rahue que es un proyecto que es ambicioso donde nosotros tendremos que mover ahí más de 900 o mil más de 900 mil o un millón de cubos de ripio para poder estabilizar digamos el río y darle una certeza de que puede ser navegable en el sentido de perdón de no vamos a entender que llegue un boat un barco un barco grande no pero embarcaciones pequeñas podrían circular por el río y lo podríamos recuperar y eso tiene un costo aproximadamente de entre 10 mil a 12 mil millones de pesos que tendríamos que invertir para poder recuperar la ribera del río Rahue recuperar el caos del río Rahue porque hoy día el río Rahue se ha enanchado hoy día el río Rahue se le ha cambiado el curso y la ley ambiental la 19.300 manifiesta cuando hay impacto ambiental uno tiene que ser sancionado por eso y lamentablemente hoy día no ha visto a ningún ecologista hablando cerca del tema porque cuando cortaron un par de álamos arriba que estaban por caerse en la villa olímpica se hizo y no se dice lo mismo por el río Rahue a mí me me genera un poco de incertidumbre este tema porque si uno plantea en el consejo que es el ente donde uno tiene que hacerlo y la autoridad tiene la responsabilidad como concejales de entregar los informes que uno pide entonces hay que esperar qué dice este informe y después qué es lo que dice este informe si se detectan o no yo en la última reunión hice la pregunta señor presidente cuándo qué pasa si yo que estoy denunciando este hecho no tengo lo que yo espero que se dé en este informe cuál va a ser el segundo paso que va a dar el municipio porque yo voy y me instalo frente al Arnoldo Kane y miro por la calle hacia allá y veo una extracción de ripio con bajar al río ese ripio no subió solo ahí alguien lo subió para allá alguien lo está comercializando y esos son los temas y si nosotros no somos capaces de poder cuánto dinero se pierde cuánto dinero se podría recaudar del municipio para invertirlo en el propio río para que podamos manejar en nuestro propio río y cuando uno habla que hay que mirar el río de frente y no darle la espalda es lo que hoy día estamos haciendo y aquí si no se pone atajo a este tema yo creo que aquí van a tener que participar otras instancias ¿Quién debería poner atajo a ese tema? Bueno los municipios de acuerdo a lo que manifiesta la dirección de obras hidráulicas manifiesta abiertamente que son los municipios quienes pueden y pueden caducar las patentes a aquellos que tuvieran patente o aquellos que no tienen patente tienen que sacar la patente y denunciarlos también a través de lo que son las prácticas medioambientales porque es un tema que es un regalo que tenemos la naturaleza ¿Y no hay límites en esto de extracción de ripio de una empresa que esté legalmente constituida no hay algún límite de cubos? Sí Bueno si se lo da tiene una cantidad de cubos fijos pero nadie controla nadie controla nadie controla eso y esos son los temas que a mí me han preocupado y que es bueno que se haya instalado más gente tenemos otros concejales que también han planteado este tema y que bueno que hay vecinos que también ya lo han manifestado abiertamente entonces uno lo que hace acá es un llamado a todos aquellos que tengan la capacidad y puedan aportar a este tema más información referente a este tema para que el municipio pueda fiscalizar de mejor forma y entregar los informes que nosotros queremos y eso es todo ahora las empresas que no están cumpliendo con la legalidad las empresas que no tienen hoy día los permisos las empresas que no tienen un informe de impacto ambiental las empresas que no están tributando al Estado porque aquí si nosotros podemos ver también podemos hacer un cruce con el servicio de impuestos internos están pagando no están pagando por el ripio cuánto se está evadiendo impuestos o sea hay un montón de situaciones que nosotros queremos y el enriquecimiento ilícito que nosotros no queremos que se usan ¿pero esto se queda en la denuncia o hay un seguimiento y se va a visitar a cada empresa se va a notificar de hecho yo tengo un documento va a ir a la seremia de obras públicas dirección de agua para analizar cuál es la situación de cada empresa yo aquí tengo una denuncia de un abogado de Portomón que me está ayudando en este tema y él ya entregó una denuncia a una empresa al municipio de Osorno y a un municipio de Rue Negro porque son causas compartidas entonces él puede sacar en Rue Negro ripio pero al ladito de acá está en la raya y pasa para el lado de Osorno por lo tanto se entregó esa denuncia está entregada ya y ahora hay dos o tres denuncias más que se estarían ya formalizando para poder tener lo que a nosotros nos interesa bien bueno una pregunta más por supuesto más que pregunta yo le quiero hacer un comentario me gusta el tema que está tocando es un tema que tiene mucha mucha importancia para el futuro turístico de Osorno sobre la importancia que tienen los ríos para la ciudad me recuerda un proyecto soñado que presentamos hace siete o ocho años atrás sobre el parque acuático del río Rauwe en donde justamente se trataba de recoger los arios y darle una profundidad al río y hacer un plan de manejo para el río pero esos arios meterlos en los parques y cambiar el relieve de los parques y producir incluso lagunas para que el río se metiera dentro de los parques y crear zonas donde se podía construir y zonas donde fuera recreativo en fin es un proyecto que no es muy ambicioso en lo económico pero cambia completamente el rostro a la ciudad me lo recuerda y me gusta el tema que toca porque parte por algo que está abandonado y que no se le da importancia pero hay un punto y yo le quiero contribuir a su denuncia y le voy a contar un hecho una anécdota que no la había contado hace dos años aproximadamente yo hice un estudio del cauce del río Rauwe sobre todos los sectores donde había donde hay extracción coincidiendo con la denuncia que usted está haciendo y con el ánimo de entregárselo al intendente para viabilizar la posibilidad de fondos para desarrollar un parque en Osorno lo que terminó después que el intendente se peleó por obtener el terreno del parque Jot para desarrollar un proyecto en el cual yo no participé pero en qué consiste este estudio es un vuelo son fotografías aéreas desde la zona de Cancura un poquito más arriba de Cancura hasta Franqui en donde detectamos nueve extracciones de ripio de las cuales solamente dos tenían permiso y cumplían a medias con la legalidad porque tampoco cumplían pero lo más importante es que detrás de estas extracciones de ripio hay grandes consorcios económicos grandes grupos económicos como el grupo de empresas Bio Bio Cementos Bio Bio Cementos Bio Bio que a través de su filial de Arimino tiene un nombre especial tiene extracción de ario en Cancura luego más arriba del puente Rahue compró los derechos de extracción de Dowling y Chile y tiene enormes montañas de ripio también emiten por medio de unos tubos el lavado del ripio y todas esas aguas bien sucias y café cambian el color del río durante horas y días yo vivo a la orilla del río por lo tanto lo veo y esa fue mi inquietud de denunciar a los intendentes y a los intendentes de Montes en ese momento yo le puedo hacer entrega de ese estudio porque lo tengo en un CD como para cooperar un poco con el trabajo que usted está haciendo que yo creo que en propiedad le pertenece muy bien a un concejal y me llamó mucho la atención porque frente a la denuncia que yo planteé al intendente de alarma de la situación actual del poco control y de cómo afectaba al río la Secretaría de Aguas que depende del Ministerio de Obras Públicas avaló completamente las extracciones justificándole al intendente de que todas las extracciones estaban con permisos legales y que no había ninguno trucho o ninguno no cumpliendo la ley y me contradijo el informe que yo hice me lo contradijo la Secretaría de Aguas entonces ahí nos encontramos con un problema de que al parecer ellos están convencidos de que las cosas están bien y nosotros vemos a diario pasar el río y nos damos cuenta que las cosas no están bien por lo tanto yo les deseo que esto no termine acá en una denuncia sino que continúe el trabajo también me ofrezco a cooperarle con la información y el análisis que venga pero más aún esto tiene un futuro enorme el río es una mina viva el río se recarga de áridos todos los años con sus avenidas y sus crecidas por lo tanto es una cavidad natural que trae un árido que está en movimiento y que tú lo puedes cosechar durante todo el año pero no se puede cosechar a diestra siniestra a lo que el dueño de la máquina o el dueño del campo quiere hacer tiene que haber un plan de manejo que proteja los bordes del río la erosión el fondo la profundidad los árboles y obviamente con eso la flor y la fauna que está en el entorno por lo tanto es un tema complejo que abarca todo pero todo desemboca en una sola cosa que termina siendo una agresión a uno de los principales potenciales turísticos que tenemos que desgraciadamente no se han abordado como deber que son nuestros hermosos ríos eso es lo que nosotros planteamos por lo tanto ojalá usted llegue lo más tenemos aquí también el tema del río Dama que tampoco se ha tocado el río Dama es un desastre yo le aclaro la parte que me tocó realizar pero que bueno antecedentes con fotografía aérea que evidencia las extracciones y evidencia las contaminaciones es lo que nosotros queremos que el municipio a través de este informe quien va a controlar quien lo tiene quien lo tiene que entregar y manifieste cuáles son las empresas legalmente constituidas yo no estoy para que esto es cuestión las empresas no trabajen o no hagan esto yo creo que es una no alguien tiene que sacar el río y el río que produce es un dinero claro y sobre todo para los que alguien se esté enriqueciendo lo que importa es que tenga que cumplirse con un plan de manejo ambiental y con la reglamentación y una planificación de desarrollo de los bordes hay un tema sobre lo mismo que yo planteé también en el último consejo referente al tema de la empresa que está haciendo calle Maquina de la empresa que nosotros tenemos en caso del edificio nuevo las empresas que han ocupado ripio que el municipio a través de los documentos tributarios fiscalice quiénes están entregando ripio dónde está la empresa dónde está ubicada y qué es lo que está haciendo y qué tipo de ripio está entregando porque usted como arquitecto sabe mejor que nadie que hay un ripio que sirve para cierta construcción y otro tipo de cosas entonces aquí lo que yo planteo es eso que cuando hagamos licitaciones públicas cuando tengamos licitaciones públicas que se incorpore dentro de las bases técnicas ¿cierto? el control sobre los áridos que la empresa certifique a quién le va a comprar los áridos en lo que está haciendo hoy día aparentemente el Ministerio de Obras Públicas a través de sus grandes obras Carlos Velázquez concejal de la comuna de Osorno muchísimas gracias por estar con nosotros le dejo la cámara un minuto para que se refiera no sé si se va a despedir o yo no me voy yo sigo trabajando bueno primero que nada agradecerle a ustedes y la oportunidad que me dan para poder expresar lo que realmente uno como concejal tiene la responsabilidad de hablarle a la gente y de tratar los temas que a ellos les interesan yo creo que uno como ciudadano también tiene que llegar al corazón de la gente donde son temas muy importantes que hoy día estamos tocando en el consejo yo creo que este es un consejo distinto no es un consejo de muchos años atrás o un periodo atrás hay muchos concejales que están planteando temas personalmente yo tengo los míos y agradecerle a la gente que sigue confiando en que la legalidad yo no me voy a apartar de ellos y voy a trabajar directo con la gente directo con lo que hay que hacer y denunciar todo lo que a mí me parezca que entorpece la legalidad vigente y los estados de derechos en que estamos viviendo muchas gracias consejero don Raúl Ilarregui palabras para despedirse del programa actualidad y política oiga no nos podemos despedir sin hablar de nuestro presidente ya tenemos que irnos estimado panelista nuestro director no está se va mañana y usted está tremendo y terriblemente desconforme y desilusionado de él que se vaya el presidente yo en cambio tengo que decir que estoy feliz de haber conocido un presidente que no trabajó para los políticos que trabajó para el pueblo de Chile se fue y no volverá no pero espérese espérese una cosa no sabe cómo lo van cómo lo van a querer a Piñera y lo van a extrañar cuando ya no sea presidente a Piñera lo van a querer más y lo van a extrañar mucho más después de mañana ya porque van a añorar un presidente que sea capaz de hacer crecer el país así como se lo hizo crecer que sea capaz de generar tantas cantidades de puestos de trabajo como lo generó y que se desentienda de hacer feliz a los políticos como la mayoría de los presidentes o de los que tienen un cargo intendente senador diputado hacen feliz a los políticos tienen que hacer felices a sus electores a las personas y eso es lo que la revolución que hizo Piñera él se olvidó de los partidos políticos de hacerlos felices ya y nos hizo felices a todos los que encontramos trabajo y actividad y yo por eso me siento orgulloso de haber tenido este presidente de haberlo conocido como presidente tengo chasco en contra de él yo odiaba a Piñera antes de que sea presidente por su imagen empresarial que arrasaba en fin por su avidez y por otras razones que también podría contar pero hay que ser grande para analizar una cosa como la que ha hecho a él y bueno Piñera no se achica ante nadie por lo tanto esa es su característica claro su característica pero deja una obra que va a ser muy difícil de igualar y yo me siento muy feliz de que haya existido este caballero como presidente bien muchas gracias don Raúl y la reina como no hay tiempo solamente decir de que en las cifras tengo mis dudas lo otro efectivamente el presidente Piñera se olvidó de los partidos políticos por eso es que fue como le fue y si el señor Piñera cree que no son necesarios los partidos políticos debería irse como independiente creo que la va a ir muy mal y creo que va a ser la única opción que tiene porque no lo quiere ni Renovación Nacional no lo quiere ni la UDI capaz que Amplitud o Evapolí así que por ahí pero son movimientos ni siquiera partidos muy pequeños que difícilmente puedan llevar o levantar una candidatura efectivamente se olvidó de los partidos políticos y ese es el gran mérito lo que no dice el goteo chorreo político y el conformismo de los políticos de darle peguita a los políticos no señor si un presidente tiene que gobernar para los chilenos no para los partidos políticos yo creo yo creo en los equilibrios yo creo en los equilibrios ¿los partidos políticos son necesarios? si son necesarios si son necesarios porque justamente los partidos políticos logran los equilibrios y efectivamente este fue un gobierno con buenos números aunque tengo algunas dudas con algunos números porque lo vamos a discutir en otro en otro momento pero no creo tengo mi duda hasta las piñericosas la van a echar de menos tengo mi duda pero bueno en fin habrá otro momento de discutir el tema lo único que le puedo decir es que los equilibrios son tremendamente importantes en los gobiernos y en los cargos como gobernadores como intendentes como seremis debe existir el equilibrio entre técnico y político lo dije desde el primer día que se instaló el gobierno del presidente cuando no le preguntó a nadie se instaló gente fruto de ello una tremenda baja adhesión difícilmente vuelva a ser presidente se va a estar en piñera creo que hay otras caras que van a aparecer por ahí en su momento así que espero que este gobierno no cometa el mismo error y creo que no lo ha cometido porque le ha preguntado a sus partidos y por eso que hoy día tenemos esta disputa entre los partidos a quien ponemos ahí me gusta porque yo en la forma si los partidos políticos llevaron a Michelle Bachelet ahí a ser presidenta de Chile bueno es bueno que ella respetuosamente y como una cuestión de lealtad y consecuencia le pregunte también a sus partidos políticos como gobernamos como dirigimos este buque y es lo que nos hizo el presidente Miñera y es una de sus características la soberbia si la señora Bachelet quiere hacer feliz a sus partidos a sus partidos a la mañana no va a cumplir la mitad de las promesas que le hizo a todos los ciudadanos de Chile ha sido tremendamente importante el estar con ustedes el día de hoy nos encontramos el próximo lunes bueno y aquí tenemos a un amigo que se va a quedar solo junto a su presidente seguramente seguramente los voy a ver los dos ahí sentados en la luna que les vaya muy bien hasta el próximo lunes chau chau